Estamos ubicados en el barrio Miyamapu y bueno, ya hace por lo menos unos 6 años que venimos teniendo una grave problemática con los derrames de agua potable de la planta potabilizadora APSA. Y bueno, como podemos observar en nuestras calles, la verdad que prácticamente todo el barrio sufre las destrucciones de las calles, el delegado municipal nos dice que no puede arreglar las calles porque hay pérdida de agua, la gente de APSA nos dice que tiene que limpiar unos filtros y por eso está derramando agua. La verdad que bueno, tuvimos que acudir a ustedes porque bueno, ya no sabemos realmente cómo solucionar esta problemática porque todos los vecinos nos vienen a reclamar no solamente por suciedad en sus autos, sino que bueno, hay destrucción de autos porque se forman zanjones realmente importantes. ¿Es una salida voluntaria que tiene APSA hacia el barrio? Mirá, lo que nos han dicho es que ellos tienen que limpiar una serie de filtros para que, bueno, para brindar un servicio realmente bueno a la comunidad, pero bueno, para brindar un servicio bueno están perjudicando, digamos, a nuestro barrio, ¿no? De agua que es potable. Sí, por lo que nosotros podemos observar es agua potable, o sea, que nos han dicho que es por limpieza de filtro, ¿no? Ellos tienen una pileta a cielo abierto y se ha formado otro piletón de los derrames esos que se han surgido. Entonces dijimos, bueno, de poner una bomba para que vuelva a meterse en el piletón de cielo abierto. Ellos plantean que esta problemática a la provincia ya la habían planteado y que necesitan una obra de mayor infraestructura, pero bueno, la verdad que... ¿El suministro es bueno en las casas? El suministro, nosotros que estamos, digamos, de este lado de la planta, viene por parte de unas bombas. Mientras tengamos energía eléctrica, realmente viene con muy buena presión y es bueno. Lo que la problemática que nosotros tenemos es los caños están muy al ras del suelo, entonces el pase de colectivos de cualquier vehículo es una rotura cotidiana que tenemos de caños y el tema del desborde que tienen ellos en estos piletones, ¿no? ¿El desborde no es solo por calle Washington, sino que afecta a otras arterias? No, la calle principal que nosotros tenemos por drenaje natural que nos tocó en este barrio es calle Washington, pero cuando se hace realmente importante la pérdida, empieza por calle Bermúdez, continúa por calle Remedio Escalada y bueno, la verdad que es todo el barrio el que se ve afectado, ¿no? ¿Y en seis años paró en algún momento? Al principio era esporádico, generalmente por ahí lo hacían cuando llovía, supongo yo, para que pase más disimulado, después empezó a ser cada vez más seguido y ahora ya es constante, hace más de 20 días que está corriendo el agua desde el principio del barrio, desde que se inicia el barrio en Victorica hasta el final en calle Rogatis, o sea que afecta a todo el barrio. ¡Gracias!